Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente ¿Qué es el Club de la Mente? El reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos ¿Por qué? Por dos razones fundamentales La primera de ellas es que aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen producir resultados extraordinarios Y la segunda razón aún más importante por la cual hago el Club de la Mente es porque quiero inspirarte Quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a alcanzar resultados extraordinarios Veo por ahí que ya se están conectando algunas personas, estoy verificando que todo esté funcionando de la manera correcta Así es, Dina, saludos, bienvenidos por aquí chicos y chicas Empiecen a dejar sus comentarios, empiecen a participar Porque hoy vamos a estar hablando de un tema fascinante y es de lo normal a extraordinario Cómo crecer rápidamente tu negocio Buenas noches para todos ustedes chicos y chicas, déjenme sus comentarios Luis Enrique, Kelvin, Argelia, Robert, Jonathan, Dina Empecemos a compartir chicos, empecemos a comentar Tenemos que romper récords una vez más, como siempre ya lo saben Todas las noches a las 8 de la noche hora México, unos minutos más o menos como siempre Porque estoy leyendo un libro completo Hoy, un especial, un libro bastante especial para mí Porque son muchas cosas que estoy implementando también en mis propios negocios Y es cómo crecer un negocio de una manera organizada Para realmente poderlo llevar a un nivel tremendamente grande Y déjame tus comentarios si a ti te gustaría, levántame tu mano si a ti te gustaría Aprender cómo crecer un negocio hasta un nivel tremendamente grande Aprender cómo crecer un negocio hasta una manera organizada Aprender cómo llevar tu negocio a que ejecute todas las cosas que tiene que ejecutar Sin que tú estés ahí detrás, detrás, detrás de tus empleados Detrás, detrás, detrás de tus clientes Detrás, detrás, detrás de tu marketing, de tus ventas ¿A quién le gustaría todo este tipo de cosas? Levántame tus manos si tú quieres tener una gran empresa Vamos a ver Orlando, Dina, Lewis, saludos, gran sensei Dice Gaby, Ricardo, Dina, gracias por compartir Uriel, José, Manuel, Rómulo, Antonio Chicos, déjenme sus comentarios y empiecen a compartir Dice, yo tengo un negocio que se ha mantenido pero no puedo hacerlo crecer Pues bueno, hoy vamos a aprender mucho de eso David, saludos Claudia, si tienes preguntas, de una vez velas haciendo Porque vamos a empezar a compartir información importantísima Como les digo que yo mismo estoy aplicando en mis negocios y empresas Entonces, aquí aprendemos juntos, aquí enseñamos todos Pero lo más importante, llevamos nuestras empresas al máximo nivel Ustedes saben que el Club de la Mente tiene dos objetivos El primero es compartirles la ciencia de la vida Y dentro de la vida están los negocios De hecho, una parte muy importante Saludos, Diego, qué bueno que estás por ahí Un abrazo para ti Juan Diego, gracias por compartir Y la segunda cosa es que quiero inspirar a millones de personas Y demostrarles cómo puedo hacer este tipo de disciplina De mil días Muchas personas no han hecho mil días seguidos nada en su vida Y tú y yo lo vamos a hacer Tú y yo vamos a transformar las cosas y hacerlas realidad Eruviel, Areli, saludos Muchísimas gracias Apóyeme compartiendo por favor para llegar a más personas Juan Carlos siempre por aquí Déjame entonces el primer hashtag de la noche Y es De normal a extraordinario Así como lo oyes De normal a extraordinario Es el primer hashtag de la noche Porque eso es lo que te voy a enseñar Cómo crecer tu empresa Para llevarla a un gran, gran nivel La realidad es que la mediocridad siempre está en oposición a la grandeza Y eso es lo que pasa con muchas empresas Funcionan a medias Se quedan a medias Están mal organizadas Por eso no generan la cantidad de rentabilidad que requieren Su equipo no está produciendo al nivel que debería Por eso no generan la rentabilidad que requieren Dentro de muchas otras cosas Eruviel, gracias por compartir Sale y buenas noches Buenas noches al Club de la Mente Dice por aquí Equipo Gabriel Blanco Angie, saludos Joana, saludos Eruviel, saludos Sale y una vez más Y ved, gracias por compartir Es leyenda De normal a extraordinario Ahí estoy viendo Toda la gente que está atenta Siempre compartiendo su hashtag Lo que hace es Uno, aprender Tú sabes que cuando tú estás En constante interacción Aprendes más ¿Por qué? Sencillamente Porque La información llega a tu cerebro directamente Si no interactúas Nada más estás escuchando Una información Nada más estás diciendo Ay, qué bueno Entreteniéndote Si interactúas Estás aprendiendo Humberto Saludos David, saludos Buenas noches Manteniendo la disciplina Dice Jesús Bueno ¿Qué pasa? Tu empresa es o normal O es extraordinaria Así de sencillo Y no solo lo tomes para una empresa O para un negocio Tómalo también para ti mismo Para ti misma De manera individual ¿Sí? Importantísimo No solo lo tomes para un negocio Tómalo para ti O eres normal O eres extraordinario O eres una empresa pequeña O eres una empresa enorme Que ejecuta tremendamente ¿Qué tipo de empresa tienes? O ¿Qué tipo de persona eres hoy en día? ¿Sí? Bueno Mira Las personas, escuelas y empresas Que son mediocres No saben cómo dar el salto A dominar la industria Puede ser una persona O una empresa Normal ¿Sí? O puede ser una persona O una empresa extraordinaria Lo que pasa es que la mayoría Son buenos para hacer lo que hacen Son bastante buenos Tienen talento Pero no son verdaderamente extraordinarios En su ejecución disciplinada Y ¿Sabes qué pasa chicos? Quiero que te quede bien grabado hoy Cuando tú eres talentoso Talentosa En lo que sea que tú hagas Ya sea como empresa O como persona Y te va Te lo voy a decir Entre comillas Bien Haciendo lo que haces Como tú lo haces Y sin hacer cambios Lo que sucede es Que empiezas A permitir Que esa normalidad Esté siempre Como te va bien Como eres talentoso Talentosa No importa Nada más Con que estés En un promedio Bien Que siempre te vaya bien De vez en cuando Tienes unos problemas Pero luego te vuelves a reponer Y después vuelves a descansar Y después vuelves a tener problemas Y te vuelves a reponer Es como ir avanzando Esperar Ir avanzando Descansar Ir avanzando Descansar Cuando con ese talento Que tienes Como empresa O como persona Podrías crecer mucho más Podrías avanzar mucho más Si ejecutaras De una manera disciplinada Ese es el gran secreto De una empresa grande Ese es el gran secreto De una persona grande La diferencia Entre los extraordinarios Y los normales Es que un extraordinario Más bien Empecemos por los normales Los normales Empiezan Haciendo una cosa fabulosa Una vez Dos veces Tres veces Y lo dejan Y luego descansan Y lo hacen una vez Dos veces Tres veces Y lo dejan Y luego descansan Los extraordinarios Hacen algo Una vez Dos veces Tres veces Y de por vida Y nunca más Vuelven a detenerse Chicos Eso es el club de la mente De hecho Es mostrarte Como todos los días Se puede ejecutar Algo tremendamente Imposible Para algunos Para que tú veas Que tú también Puedes hacer eso De hecho En el club de la mente Tú no solo deberías Ver el club de la mente También deberías Crear una actividad Para ti Para que tú También vayas Desarrollando De esa disciplina Si Algo Practicar todos los días Guitarra Pico No sé Chicos Ahí Hablar todos los días En público De lo que quieres Ser un motivador Que me escribió Por ahí Llamar todos los días Por teléfono Si quieres ser bueno Para vender Ejecutar una disciplina Férrea Es el gran secreto De lo extraordinario Jimmy dice Saludos familia Es la primera vez En vivo Pero no me pierdo Ningún video En youtube Saludos 30 días De productividad Wilson también Entonces Pongamos este segundo hashtag Porque es el segundo aprendizaje De la noche Acuérdate Los hashtags No son nada más Para que haya comentarios Son para que se te quede La información Y es Ejecución Disciplinada Ejecución Disciplinada Es el segundo hashtag De la noche El gran secreto Para ser extraordinario No es Hacer algo Muy bien hecho Es hacer algo Muy bien hecho Y hacerlo De manera Constante O para siempre Si fuera necesario Ese chicos Es el gran truco Marcelo está por ahí Grande Dice por ahí André Un abrazo para ti Ayúdenme compartiendo chicos Como siempre queremos romper Récords Así que la mayoría son buenos La mayoría tienen talento Les va bien Y como son buenos Tienen talento Y les va bien Entonces ahí la dejan Nada más llegan Hasta cierto límite Y ahí se paran Y descansan Llegan hasta cierto límite Y ahí se paran Y descansan Entonces aparentemente Creen que están Construyendo algo Pero sabes como es Como si estuvieran Haciendo Un pequeño castillo A la orilla del agua Y entonces se sientan Construyen su pequeño castillo Le toman fotografías Se cruzan de brazos Y se sienten Orgullosos Orgullosos De que hicieron su castillo Pero sabes que En la tarde En la tarde Llega el agua Y destruye el castillo Otra vez Y al siguiente día Vuelven a hacer el castillo Y se pabonean De lo bonito que les quedó Y vuelven Esa es la gente talentosa Que no hace Una ejecución Disciplinada ¿Qué necesitamos aprender? Como emprendedores individuales Como personas Aunque sea que no hagamos empresa O como empresas A que nosotros Y nuestro equipo de trabajo Pueda hacer Una ejecución disciplinada Pueda siempre Hacer las tareas Que hay que hacer De hecho al final Quédate hasta el final Porque al final Te voy a decir una frase Que es tan importante Para que tu empresa crezca Para que tu negocio crezca Y para que tú crezcas Logrando más cosas Que quieras en tu vida ¿Qué dice Lewis por aquí Ejecución disciplinada? Yo hago locución aficionada Y aparte siempre Acudo a seminarios De motivación Quiero ser un gran orador Fabuloso Pues empiezo a practicar siempre Bueno mira Cuando alguien está bien Como ya te decía Con su normalidad O sea Le va medio bien Es difícil que vaya Por lo extraordinario Este libro Chicos y chicas Que es de Jim Collins Go to great Una de las biblias De la administración Una de las biblias Del crecimiento corporativo Tiene 15 años De investigación Del señor Jim Collins Hola Ivonne ¿Cómo estás? Un gusto saludarte Comparte por favor Para apoyarnos Y llegar a más personas Una investigación De 15 años Hizo este señor Jim Collins Para descubrir Cuáles eran las empresas Que habían tenido Un crecimiento rápido De normal a extraordinario Y cuáles eran Las razones Por las cuales Habían logrado Ese rápido Y constante Crecimiento Saludos también Que bueno que estás por ahí Nombre del libro Por favor Se llama Good to great Good to great O en español Sería como De bueno A extraordinario O de bueno A fabuloso Algo por el estilo Hansel Para ti Bueno chicos Entonces hoy te voy a mostrar Los conocimientos Adquiridos de aquí Para ser extraordinario Y no solo los utilices Si tú no tienes empresa Úsalos para ti Para tu vida personal Porque el secreto Para lograr todo Lo que quieres En tu vida No es Encontrar una fórmula Mágica O una fórmula Secreta Si no es Ir directo Con la disciplina Hacerlo una vez Otra vez Otra vez Otra vez Y eso le gana A todo lo que Le pongas enfrente Le gana el talento Le gana el dinero Le gana el contacto Le gana la política La disciplina Con el tiempo Va siempre A superar cualquier Otro tipo de Beneficio Así que bueno Te voy a enseñar Cómo hacer eso Primero dice Cuáles son las cosas Líderes nivel 5 Habla él Que las empresas Que crecieron De rápidas O sea Así de rápido De normal Extraordinario Eran empresas Que tenían líderes Nivel 5 Cuáles son los líderes Nivel 5 Son personas Que viven Mira que interesante La vida sin pretensiones Pretensiones Es decir Estoy exagerando Miren lo que tengo Miren lo que hago Todo el tiempo Mostrándose Todo el tiempo Diciendo Todo el tiempo Enseñando Lo que tienen Pero realmente No lo tienen Que dice por ahí Ivonne Tú siempre tuviste Disciplina No No siempre Todos los días Despiertas Con indisciplina Y todos los días Debes recordarte El truco Para tener disciplina No es encontrar Una pastilla No es encontrar Tener un golpe Emocional muy fuerte No chicos La manera correcta De tener disciplina Es despertarte Hoy Y decir Hoy tengo dos Posibilidades Una es ser Indisciplinado Y la otra Es ser disciplinado ¿Cuál voy a escoger Hoy? Te despiertas Por la mañana Ves el hermosísimo Amanecer Cómo Cantan los pajaritos Por la mañana Abres la ventana Sientes la alegría De vivir Y luego de eso Dices Ok Tengo dos opciones Ser disciplinado O ser indisciplinado ¿Cuál voy a escoger Hoy? ¿Si me entiendes? Esa es la manera De tener disciplina Todos los días La eliges Todos los días Tienen la opción De descansar Todos los días Tienen la opción De ser normal Pero también Tienen la opción De ser extraordinario ¿Si? Líder nivel 5 Bueno pongamos este hashtag Marcelo gracias Líder nivel 5 Porque así aprendemos Cuáles son las distinciones De estos líderes nivel 5 Primero que nada Vivir sin pretensiones Porque eso nos quita tiempo Decir Ay miren ahora La marca que tengo aquí Ay miren ahora Lo que me compré Todo ese tipo de cosas En una empresa Es lo peor Y en una persona individual También es lo peor Estás perdiendo tiempo Estás perdiendo vida Si quieres ser extraordinario O sea No está mal Ese tipo de cosas No está para nada mal Es buenísimo ¿Por qué es buenísimo? Porque así yo me Adelanto Mientras tanto Nosotros en el Club de la Mente Nos adelantamos A quien quiere ser pretencioso Y a quien quiere perder su tiempo En mostrar lo que tiene En mostrar lo que puede En mostrar lo que es En vez de estar haciéndolo En vez de estar produciendo Tenemos una ventaja fundamental Y es precisamente La capacidad de ser disciplinados Mientras nosotros están descansando Pavoneándose O presumiendo ¿Sí? Entonces mira Un líder nivel 5 Que son los que crecen Empresas De normal Extraordinario Punto número 1 Viven la vida sin pretensiones ¿Por qué? Porque no compran una oficina En el último nivel Y nada de eso Es trata de ir avanzando 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 Número 2 Combinado con una vida Muy enfocada Y disciplinada Es decir Son personas Que no están agregando Adornos a las cosas Que están centrados Y saben lo que tienen que hacer Y en efecto Hacen eso que tienen que hacer Sencillamente Es decir Persona disciplinada Con una estrategia disciplinada Con una ejecución disciplinada Sencillamente Eso en tu vida O en cualquier elemento En tu vida O más bien en tu empresa Te va a hacer crecer tremendamente Escúchalo bien Y anótalo Persona disciplinada Con estrategia disciplinada Con ejecución disciplinada Tremendamente superior A cualquier pretencioso O pretenciosa David que bueno Que estás por ahí conectado Juan Carlos ¿Cómo se llama el libro? O esos niveles de los líderes Es un libro que se llama Good to Great De Jim Collins Es el libro que estamos leyendo hoy Good to Great De Jim Collins Sigamos avanzando entonces Aprendamos Estos conceptos Si alguien los puede poner Por ahí Acuérdate Persona disciplinada Estrategia disciplinada Y Ejecución disciplinada ¿Cuál es el otro elemento De los líderes Nivel 5? El otro elemento Es Humildad y enfoque En construcción No en nombre Está largo Es Humildad y enfoque En construcción No en nombre No en nombre Así que esto quiere decir Un líder nivel 5 No se quiere convertir En super estrellas No quiere mostrar Lo que puede Lo que sabe Lo que hace Lo que es Todo lo que ha logrado Eh miren mi diploma Miren mi título Miren mi medallita Nada de eso Todos los días Simplemente construyen 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 Y dejan para otros Los sentimentalismos Los moralismos Y etc 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 Sencillamente existe Todos los días Estoy construyendo Un poquito Todos los días Estoy avanzando Un poquito Y necesito Un equipo De personas De familiares De amigos De todo Que sean igual Que yo Y te quiero decir Esta parte Es un poquito dura De hecho Es la tercera Parte de un líder Nivel 5 Escúchalo con atención Y quiero que me lo dejes Como hashtag Yo soy bárbaro Dice Es Claro que si El líder Nivel 5 Tiene Diligencia extrema Para sí mismo Y una exigencia Igualitaria Para sus empleados Diligencia extrema Para sí mismo Y una exigencia Igualitaria Para sus empleados Que quiere decir Yo voy a ser Una persona Sin pretensiones Una persona Organizada Una persona Enfocada Una persona Disciplinada Y además de eso Voy a necesitar Que ustedes Personas que trabajan Conmigo También Sean Igual de disciplinados Porque si no Sencillamente No pueden Trabajar Conmigo Porque Uno No van a aguantar El ritmo Dos Ustedes Se van a sentir Incómodos En mi equipo De trabajo Y tres No vamos a conseguir Los resultados Lo más importante De todo No vamos a conseguir Los resultados Así que un líder Nivel 5 Entiende que si Quiere crecer Y fíjate Esto no solo es Como empresa También es como persona Si quieres crecer Como persona O como empresa Vas a necesitar Pensar de esa manera Como empresa Si no tienes Un equipo disciplinado No vas a tener Resultado Y como persona Si tu no eres disciplinado Y las personas Que están a tu alrededor Tampoco son disciplinadas Entonces la vida Va a ser una fiesta Y que resultado Vas a tener Pues una fiesta Ese es el resultado Que vas a tener Sin embargo Si ejecutas De manera disciplinada Y tu equipo También O tus amigos Y familiares También Que resultado Vas a tener Pues una empresa Más rentable Así de sencillo Bueno chicos Vamos a seguir avanzando Mucho más rápido Tengo mucha información Que compartirles En esta noche Bueno Esto también me encantó Mira que interesante Que dice cuando crees Que quieres ser como tu Disciplina extrema en equipo Pongamos ese hashtag Así es Disciplina extrema en equipo Gracias Marcelo Por estar atento La gente que está atenta La gente que deja sus hashtags Es quienes realmente Están aprendiendo Quienes realmente Van a aplicar todo esto Mira esta frase Primero Quien Después que El secreto No está en encontrar Las posiciones correctas Y en hacer manuales De procedimiento Está en encontrar A los jugadores estrella Está en encontrar Al equipo correcto A las personas Ya disciplinadas Es difícil Hacer a alguien disciplinado Es mejor encontrar A alguien disciplinado A alguien disciplinada Para que estos Sean quienes te apoyen A ir mucho más adelante En tu empresa Así que mira Que hacer Como hacerlo Y cuando hacerlo Se hacen después De encontrar A quien lo hace Lo más importante De hecho ahora mismo Estoy precisamente En una distributiva Con eso En uno de mis negocios Porque estamos buscando A un miembro En nuestro equipo de trabajo Y necesitamos que sea Alguien disciplinado Para apoyarnos En algunas labores De soporte De ventas Por teléfono En uno de mis negocios Y lo más importante Como yo le decía A mi equipo Es encontrar La persona correcta No se trata De saber Que tareas va a hacer Sino lo más importante Es la persona correcta Porque yo puedo hacer Un manual de procedimientos Una lista de tareas Etcétera Pero si no lo hace Para nada me sirve Tener un manual De procedimientos Preciso y claro Tengo que encontrar A alguien disciplinado Y para esto Pues la persona Mira aquí Primero se encuentra A una persona disciplinada Con ética de trabajo Capaz de realizar Ese trabajo Y después se le da El trabajo Pero primero encuentras A la persona correcta Entonces el secreto No está En el trabajo En sí El secreto Está en la contratación ¿Quién va a hacer Ese trabajo? Y estos son los principios De contratación Que da Jim Collins Primero Contrata a alguien Que él o ella misma Se va a dar cuenta Que no es para su puesto Número dos No tengas miedo De moverlos O despedirlos Y número tres A tus mejores empleados Ponlos en las posiciones De oportunidades De crecimiento Que dice aquí Una persona Que fue indisciplinada Puede llegar a ser Una persona disciplinada Si se lo propone Por supuesto que sí chicos Sigan nuestros retos El club de la mente Sencillamente vean El club de la mente Todos los días Y ya van a ser Personas disciplinadas De inmediato Porque están haciendo Algo todos los días Un gran ejemplo De la disciplina Son los japoneses Por supuesto Por eso me encanta Esa cultura La gente no es la parte Fíjate que interesante Muchos han dicho La gente es la parte Más importante De mi negocio Es que yo no sería Nada sin mi gente Pues fíjate Jim Collins dice Que no es cierto La gente no es La parte más importante De un negocio La gente correcta Es la parte Más importante De un negocio Y lo mismo Si no tienes empresa Y eres solo tú Tus amigos No son lo más importante En tu vida Los amigos correctos Tu círculo correcto Es lo más importante Entonces pongamos Como este otro hashtag Gente correcta Tenemos que encontrar A la gente correcta Otro elemento Es mejor alguien Dispuesto a trabajar Que alguien con talento También me fascinó esto Es mejor alguien Dispuesto a trabajar Que alguien con talento He conocido personas Fascinantes Que me dicen Que pueden Que han hecho Que casi se ganan Dos emis Tres emis Tres emis Cuatro emis Un Oscar Un Juan Un Pedro Etcétera Pero cuando Pero cuando Me lo muestran No hacen nada Le digo Hey necesito esto Eres buenísimo Es fabuloso Entonces Tráeme este trabajo Para mañana Y no traen nada Ok Te la dejo pasar Tráemelo para la otra semana Y tampoco traen nada Vienen con otra excusa Tráemelo para la otra semana Tampoco traen nada Tienen otra excusa Entonces Podrá ser muy talentosa Esta persona Pero si no es disciplinada Para trabajar Entonces de nada Me sirve No puedo trabajar contigo Podrá ser genio Podrá ser talentoso Podrá ser muy atractivo Muy atractiva Podrás hacer Todo lo que quieras Pero no sirve Para trabajar En una empresa Conmigo O como socio O como amigo O como nada O sea no me sirve Como nada Una persona Que no tiene La disciplina Para hacer Las cosas Te das cuenta De lo importante O sea no me sirves Como nada Si no tienes la disciplina Lo siento O sea como una persona Que conozco Y que aprecio No es que no aprecie A personas indisciplinadas Por supuesto que sí Pero cuando trabajamos En conjunto No se puede O sea no puedes relacionarte Conmigo Porque necesito Que tengas disciplina Productividad Efectividad En tu actuar La disciplina Es la base de todo Dice por aquí Sigamos avanzando Más rápido Otro de los tips Confronta La realidad Del negocio Mira las estadísticas No los comentarios La paciencia No es una estrategia De negocios Hoy hablamos de eso Con uno de mis equipos De trabajo Precisamente Hoy en la mañana Y les decía La paciencia No es estrategia De negocios Yo les decía ¿Y para cuándo Va a estar eso? Y me decían No, no Tengo que tratar Tener un poquito Tengo un poquito De paciencia No, la paciencia No es una estrategia De negocios Sencillamente Es mejor hablar poco Y accionar mucho Dice Por supuesto Que sí Alejandra Un abrazo Para ti La disciplina Es tomar la decisión No, la disciplina Es hacer las cosas Es bien Ayúdenme compartiendo Chicos Acámos que se rompa Récords Ayúdenme compartiendo Para llegar a más personas Ya estoy por terminar La transmisión Del día de hoy Confronta la realidad Mira Las estadísticas ¿Sí? Las corazonadas No son estrategias De negocios La paciencia No es estrategia De negocios Los sentimientos No son una métrica De resultados Disciplina Es tomar acción ¿Cierto? Sí, Ariely Disciplina Es tomar acción Y hacerlo todos los días Todos los días Todos los días Todos los días Y nunca pararlo Y no preguntarse Ay, ¿será que hoy tengo ganas O no tengo ganas? Es hacerlo Aunque no tenga ganas Entonces No pienses Este es otro De los grandes secretos De los líderes Nivel 5 Confronta Los resultados verdaderos No pienses Que todo está bien En tu negocio Lo mismo con tu vida No pienses Que todo está bien En tu vida Analiza Anota Cambia Mejora Porque si no De nada te sirve Y voy terminando Con esta última Que me encanta Y es El erizo Y el zorro Que dice Efraín La humildad Es la base De toda la grandeza El éxito Es la aplicación Diaria De disciplina Sin ella Nunca llegarás Muchas gracias Chicos Compartan 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 Tenemos que romper Récords Tenemos que llegar A más El club de la mente Es la búsqueda Por hacer algo Extraordinario Apúyame A que todos juntos Seamos leyendas El ciclo de Denning Es parte de la disciplina De la calidad Por supuesto Que sí Nicolás Pero la disciplina Es individual De nada me sirve un papel Si no se ejecuta Si no se lleva a cabo Jorge dice Prósperos Claro Mira que interesante Esta metáfora Del erizo Y el zorro Y quiero que me dejes Tu comentario Para saber Que tipo de persona Eres tú Si eres como el erizo O eres como el zorro Si eres como el erizo O eres como el zorro A que hora comienzan Dice Boris Todos los días A las 8 de la noche Aquí en mi fanpage Compartimos La ciencia del éxito La ciencia de la grandeza Como tener una mentalidad Extraordinaria Ser disciplinado Como tener más dinero Como tener más salud Como tener más amor Como poder ser una persona Que confía en sí mismo Toda la ciencia de la vida Leemos todos los días Un libro Y lo compartimos contigo Para inspirarte Pues bueno Fíjate Quien es como el erizo O quien es como el zorro El zorro siempre anda Dando círculos Tratando de llegar De mil maneras Al mismo objetivo Y por eso Solo tiene cierto grado De éxito Y luego se pierde Todo ese avance Porque intenta Un método Otro método Otro método Otro método Otro método Y mil métodos Y al final No logra nada Hola Clara Que bueno que estás por ahí Apóyame compartiendo Hola José Que bueno que estás por ahí Apóyame compartiendo Perdí los 30 días De disciplina Ve a Cernos Edwin Ve a mi canal de Youtube Y usco un video Que se llama Reto 30 días de disciplina Y hazlo Sencillamente No tienes excusa Entonces mira El zorro Siempre está intentando De una forma De otra De otra De otra Y entonces Y entonces ¿Qué pasa? Llegas Y logras Cierto resultado Y lo pierdes Logras cierto resultado Y lo pierdes Logras cierto resultado Y lo pierdes No se trata de eso Se trata de ser como el erizo Que elige un método Y usa solo ese método Solo ese método Solo ese método Y lo oculta De manera disciplinada Entonces Déjame tu comentario ¿Tú eres como el zorro Que intenta mil maneras Y saca un poquito De cada cosa O eres como el erizo Que con una sola cosa Se va Y hace esa cosa Hasta que le da resultado Con una sola estrategia Se va Y sigue esa estrategia Hasta que le da resultado ¿Cómo eres tú? Es más inteligente Ser como el erizo Porque el zorro Está gastando energías Está desperdiciando Enfoque Chicos Apóyanme compartiendo Gracias José Por estar compartiendo ¿Cómo confrontar Al jefe prepotente? ¿En qué lo tienes Que confrontar Carlos? Si estás insatisfecho Con tu lugar De trabajo Lo que tienes que hacer Es encontrar Una solución Interna Y si las condiciones Son extrañas O incorrectas O no te gustan Hablarlo con una persona Y si esa persona No lo soluciona Sencillamente Eliminar Esa situación Y ya Bueno Ya estoy terminando La transmisión Del día de hoy Como el zorro Dices Bueno ¿Quién más es como el zorro? ¿Quién más es como el erizo? Gracias Martín Por compartir ¿Quién más? ¿Cuál es tu estrategia? Si tú quieres hacer mil cosas A la vez Y tienes poco éxito En muchas cosas O si quieres hacer Una sola cosa Y estás creciendo Tremendamente Solo con una cosa Excelente El gallo borracho Chicos Si ustedes quieren Mi libro El gallo borracho La prueba De que compartiste Y te doy Mi copia Gratis De este Best seller Realmente Ya estoy terminando Dice Ivonne Una pregunta Si vas a empezar Con un emprendimiento ¿Recomendarías Que solo se enfoque En uno? Por supuesto Que sí Ivonne No te puedes enfocar En 10 emprendimientos A la vez Yo hoy en día Manejo 6 empresas Sin embargo Cuando estoy trabajando En una Me enfoco solo en una Y realmente Trabajo en 6 empresas Porque estoy creciendo Muchas cosas Porque hay demasiadas Cosas sucediendo En la vida Pero lo correcto Es hacer una Sola cosa A la vez Compartido Dice Alejandra Enfocado Erizo Dice Jorge Una cosa A la vez Simón Mira que interesante Voy a terminar Con Yo ya lo hice Ayer el mensaje Que bueno Fabián Mándamelo Y te mandamos El libro gratis Y si te gustó El libro El gallo borracho Mándame un video Mándame un video Diciendo Hey que tal Me fascinó tu libro El gallo borracho Eso siempre nos sirve Muchísimo Lo podemos poner En nuestros programas Tu video Así que Hazlo Empleados disciplinados Construyen Empresas grandes Y la perseverancia Siempre triunfa Ese es el mensaje final Y lo que más Tienes que aprender En esta noche Al respecto de Cómo llevar una empresa De normal a extraordinaria Cómo ser una persona Que de normal A extraordinaria Sencillamente Empleados disciplinados Construyen Empresas grandes La perseverancia Siempre triunfa Personas disciplinadas Construyen vidas grandes La perseverancia Siempre triunfa Las personas Que descansan Construyen vidas Normales Y mediocres Que nadie recuerda Mientras que Las personas disciplinadas Construyen vidas Extraordinarias Que todo el mundo Recuerda Y que cambian El curso Del mundo Chicos y chicas Ese es el mensaje Del día de hoy Ustedes saben Que el Club de la Mente Es el reto Por hacer la biblioteca Más grande De conocimientos hispanos Todos los días Lea un libro Y comparto contigo Los conocimientos Adquiridos ¿Por qué? Por dos razones fundamentales La primera de ellas Aunque trabajamos Con nuestros cuerpos Son nuestras mentes Las que nos hacen Obtener resultados Extraordinarios Y la segunda Es porque quiero inspirarte Inspirar a millones De personas Alrededor del mundo Alcanzar sus sueños Quiero ser la comunidad Más grande De super logradores De personas extraordinarias Capaces de lograr Todo lo que quieran En su vida Déjame el último Hashtag de la noche Y es Disciplina Disciplina Es Disciplina La perseverancia Siempre triunfa ¿Algún otro show En vivo? Así es Eruviel Los jueves En la noche Tengo el show De Gabriel Blanco Que es totalmente en vivo Bueno chicos Un abrazo Para todos ustedes Aún no me llega la copia Al que todavía no le llegue Por favor Mándenme otro mensaje Porque me llegan demasiados Hasta mañana Ivonne Hasta mañana Argelia Un abrazo Estamos en contacto Y déjenme saber Que otro tipo de libros Les gustaría que leyera Esta semana voy a estar leyendo Libros de negocios Libros de ventas Libros de cómo hacer dinero Pero ustedes díganme Que otro tipo de libros Les gustaría que leyera Y que compartiera aquí En vivo Con todos ustedes Sigamos con la comunidad Quédense En este super reto Compartan Y ayúdanme A llegar A que esto Sea algo fascinante Nos vemos muy pronto Un abrazo Mi nombre es Gabriel Blanco Y esto fue El Club de la Mente El Club de la Mente